Hemos venido hasta Ariño para ver uno de los centros, en este caso el de Balcaria, el tema de los dinosaurios, pero aún estaba cerrado y nos hemos acercado porque muy cerca de aquí se encuentra la cima de San Pedro. Esto es como un tema, digamos, geológico, un agujero enorme. ¿Veis? Aquí os muestro el cartel. Pero bueno, ahora os mostraremos un poco el agujero, ya cambiaremos de posición también. Es que esto lo mejor sería venir con un dron. A ver, vamos a ver si lo podéis ver. Fijaros. ¿Veis? Vamos a cambiar de lugar porque ahí enfrente hay como un pequeño mirador. A ver si me atrevo y me acerco y así os lo muestro mejor. Pues bueno, gente, ¿veis? Esto desde otra perspectiva, ahora nos vamos a acercar hasta ahí. Hay unas escaleritas por aquí. Y a ver si lo podemos ver mejor. A ver. Lo muestro. Desde otra perspectiva. Otra perspectiva más. Sí que allí está la plataforma. Pero no dejan pasar. Es exclusivo para la gente del parque. O investigadores. O gente por ese estilo. Tenéis que mirar que es algo peligroso. Y ahora mostraré una fotografía. Porque esto. Hay fotografías hechas por drones y tal. Y así lo podéis ver mejor. Llegamos a un banco. Que hay aquí para sentarse. Os lo muestro otra vez. ¿Veis? La plataforma. Que está ahí. Es la que usan ellos para bajar abajo. Eso tiene una profundidad, creo, sobre unos 80 metros. Aproximadamente. Y nada. Aquí está el banco. ¿Qué os he dicho? Pues nada. Nos vamos a ir. Al centro de Valcaria. Para ver el tema de los dinosaurios. Y nada. Continuamos. Bueno gente. Ya hemos vuelto. Acabamos de llegar. De lo de la cima de San Pedro. Y ahora nos encontramos aquí. En las puertas. De Valcaria. Pero nos tenemos que esperar un poquitino. Enseguida lo vemos. Enseguida lo vemos. Enseguida lo vemos. Gracias por ver el video. 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 Hemos podido ver un par de dinosaurios y hay algunas reconstrucciones aparte de huesos auténticos. Pues nada, espero que os haya gustado. Hasta el próximo video.